A quienes somos padres de familia, guíanos con tu consejo para que sepamos llenar de amor nuestras familias. Yo te doy las gracias Virgencita por darnos una familia, por cuidar que cada noche antes de dormirnos sepamos lo que es el cariño maternal y de despertarnos con la alegría de vivir en un hogar feliz. Yo te vengo a ofrecer mi cariño y con él te entrego el de todos los niños que como yo confiamos en tu gran amor. Y como madre nuestra yo te pido que no te alejes. Y como madre nuestra yo te pido que no te alejes. Cuando estemos solos permanece a nuestro lado y así con tu luz ilumina nuestro camino. Estamos de fiesta aquí en tu casa. ¡Gracias! 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 tanto mira fíjate el cielo que contigo siempre está es la estrella que más brilla y te sigue donde va es la estrella que más brilla puedo verla allá arriba siento como ella me abraza late en mi su corazón es la estrella que más brilla que nos une a la familia que cualquier que te cuida y de día se hace sol un deseo pediré que se me aparezca en sueño y que me regale un beso es la estrella que más brilla y te sigue donde va es la estrella que más brilla puedo verla allá arriba siento como ella me abraza late en mi su corazón es la estrella que más brilla que nos une a la familia que te guarda y que te cuida y que te cuida y que te cuida y que te cuida y que mi suena que más brilla y de días se ha vencido.